Tengo tres tipos distintos de carne. Son tres piezas de ternera, vaca vieja y buey. La ternera es una ternera gallega. Esta, la que tengo hoy, tiene una pieza de 12 meses, 30 días de maduración. La vaca vieja, tengo dos razas distintas, piezas y cortes también hechos de distintas formas, desde el lomo bajo al lomo alto. Y tengo el buey, el buey que tengo aquí hoy, viene del capricho, viene desde León. Estas piezas, a ver, ¿qué más podemos decir? La vaca vieja, en general, yo aconsejo a una persona que viene buscando algo distinto, pero no tiene una experiencia muy grande con piezas de larga maduración, de cura. Y los bueyes, para quien ya está acostumbrado y busca un sabor que sea potente y al mismo tiempo, mucha, una carne muy, muy tierna. Así que vamos allá. Vamos. Vamos.